¡Vamos, vamos, vamos, vamos a llorar! ¡Esta entrada y todo lo que no lo ve! Todos los mitos vamos a la cruzada ¡Vamos, vamos, 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 polo, polo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a llorar! ¡Esta entrada y todo lo que no lo ve! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos a ganar! ¡Esta hinchada y todos los jugadores! ¡Todos juntos la vuelta vamos a dar!